¿Qué está pasando en la atención primaria madrileña? No se puede atender así a los pacientes. Las alarmas han saltado entre los profesionales sanitarios tras leer esta noticia. Un plan para atención primaria plantea cerrar decenas de centros de salud en Madrid. No hay ningún plan para cubrir la situación del verano. Este programa se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad y nos afirman que este plan de contingencia es el mismo de cualquier otra organización sanitaria para, llegado el caso, afrontar una situación crítica y garantizar la asistencia. Una situación que ya de por sí denuncian complicada y que podría verse aún más agravada con la llegada de la temporada estival. Ahora mismo la situación actual de los centros de salud es la que está, que no hay profesionales médicos que curan esas consultas, que seguimos pidiendo 60, 70, 80 pacientes en algunos centros de salud por cada consulta al día. Tenemos pacientes citados cada dos, cada tres minutos, incluso tres que coinciden en el mismo momento y se les pretende dar un servicio que no se puede dar. En esta semana yo soy el único médico del pueblo de nueve de mañana, por la tarde falta otro médico, estamos casi al 50% y en los pueblos, por ejemplo, Mirafluer de la Sierra, esta tarde tampoco hay médicos que van a venir los pacientes aquí. Un déficit en sus plantillas que, según afirman, repercute en su salud y la de sus pacientes. Muchos de nuestros compañeros tienen que ir a la consulta dedicados para poder aguantar la presión. Hoy, por ejemplo, he tenido que salir a un aviso, atender a una persona mayor en su domicilio y he dejado el centro solo, sin nadie. Si viene una urgencia vital en ese momento no hay nadie. ¿Cómo lo viven los pacientes? Para comprobarlo nos acercamos a las puertas de algunos de estos centros. Claro que reclamo, ¿por qué hace falta médico? ¿Hace falta personal? En este centro de salud la verdad es que está todo bastante bien gestionado. La niña es muy chiquitina y he venido pocas veces, pero las veces que he venido estaba todo muy bien organizado dentro, había poca gente esperando. Llevan razón los médicos de atención primaria porque es la base del sistema sanitario. Las urgencias que estamos pidiendo una y otra vez, que a ver si las abren, y no hay manera de que habrán urgencias. Y es una vergüenza que pidas para el médico de familia y te den para ocho o diez días. Una doctora, por ejemplo, se tiene que cargar el trabajo de dos, por ejemplo, es evidente.